¿Qué es la ayuda? Si alguien en la rulla te queda alguien en la rincera ¿Por qué no? ¿Por qué no? A esta tampoco le des nada ¿Ahora me regalaste nada? Ah, yo sí te regalé Mira, mira, acá está largo, acá está largo. Auxina, auxila a Inis y se hace el gol que grite. Ella juega en unión en el pelo. ¿Qué le hace? Le sacaron la manita. ¡Ah! 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 ¿Teres quién puede comenzar la doalla, Tere? ¡Ah! ¡No quiere! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡A отец! ¡Bien, Lili! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!